Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Afra Saraolu y Met Ramazan Demer. Met Ramazan Demer perdió el collar que compró para Afra en el cumpleaños de Afra Saraolu. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, un misterioso suceso ocurrió entre los jóvenes y talentosos actores turcos Met Ramazan Demer y Afra Saraolu. La pérdida por parte de Demer de un collar especial que su novia Afra Saraolu recibió el día de su cumpleaños cayó como una bomba en la agenda sensacionalista. Mientras los jóvenes actores Met Ramazan Demer y Afra Saraolu siguen viviendo su amor en secreto, sus fans siguen su relación con gran curiosidad. El amor que se profesa la bella pareja se profundiza con el paso del tiempo. Afra Saraolu cumplió 27 años la semana pasada. Su amante Met Ramazan Demer decidió preparar un regalo de cumpleaños sorpresa para que este día tan especial fuera inolvidable. Met Ramazan Demer eligió un collar especial para demostrar su profundo amor por Afra Saraolu. Deslumbrante con detalles de oro y diamantes, esta joya especial hizo aún más significativo. Demer invitó a Afra Saraolu a una cena especial. Mientras la cena, que transcurrió en un ambiente romántico, rebosaba de momentos llenos de amor, llegó un momento en el que Demer tuvo que ocultar su sorpresa. Tras la cena, Met Ramazan Demer sacó una caja especial para collares. El collar que había dentro de la caja brillaba con el fulgor de los diamantes, y los ojos de Afra Saraolu brillaron ante ese brillo. Afra Saraolu, muy emocionada ante el regalo de Demer, abrazó con fuerza a su amante. El dúo disfrutó de la noche, con momentos románticos y celebraciones. Met Ramazan Demer explicó a Afra Saraolu el significado del collar que había elegido. Diciendo que los motivos de la joya simbolizaban la eternidad del amor, Demer expresó una vez más sus sentimientos por Afra. Sin embargo, un momento de descuido al final de la romántica velada cambió el curso de los acontecimientos. Met Ramazan Demer perdió repentinamente las joyas al coger el collar que había comprado para Afra Saraolu de donde lo había puesto. La expresión de sorpresa en el rostro de Met Ramazan Demer presagiaba el momento en que perdió el collar. Los pocos minutos de pánico entre el dúo simbolizaron el comienzo de una búsqueda para encontrar dónde había caído el collar. Demer y Saraolu intentaron primero comprender dónde había caído el collar. Sin embargo, el hecho de estar en muchos lugares diferentes durante toda la noche les dificultó recordar dónde había caído el collar. Afra Saraolu y Met Ramazan Demer se embarcaron en una búsqueda nocturna del collar. Sin embargo, fue muy difícil recordar el tiempo pasado en el café de un romántico paseo junto al río. El incidente se convirtió rápidamente en un tema de actualidad en las redes sociales. Los fans empezaron a comentar en las redes sociales con preocupación y curiosidad la desaparición del collar que Met Ramazan Demer regaló a Afra Saraolu. A pesar de las altas horas de la noche, no se pudo encontrar el collar. Con las primeras luces de la mañana, el collar especial regalado el día del cumpleaños de Afra Saraolu seguía desaparecido. El incidente atrajo también la atención de la prensa. Los reporteros de las revistas siguieron de cerca este incidente vivido por los jóvenes actores y empezaron a esperar con curiosidad a ver si se encontraba el collar. Por la mañana, en una breve declaración, Met Ramazan Demer pidió disculpas a Afra Saraolu asumiendo la responsabilidad del incidente. «Lo siento mucho, haré todo lo posible por encontrar el collar», declaró. Afra Saraolu abordó el incidente con calma. En un post en su cuenta de las redes sociales, dijo, «lo importante no es la pérdida del regalo, sino estar contigo. Lo superamos todos juntos». La pérdida del collar demuestra que tiene un valor emocional que supera al material. La joya elegida por Met Ramazan Demer simboliza el amor del dúo, y su desaparición provocó una brecha emocional en su relación. Los fans se unieron en las redes sociales y se movilizaron para encontrar el collar perdido. Además de compartir su tristeza por el incidente, los seguidores del dúo hicieron sugerencias para encontrar el collar. El mundo de las revistas empezó a especular sobre el valor del collar, su diseño especial y su historia. Con la desaparición del collar, se convirtió en una cuestión de curiosidad qué tipo de historia tenían las joyas. El dúo hizo un llamamiento a sus fans y seguidores en las redes sociales para encontrar el collar. Met Ramazan Demer y Afra Saraolu pidieron ayuda para encontrar el collar perdido. Los seguidores compartieron fotos del collar perdido en sus redes sociales e intentaron ayudarles a encontrarlo. El mundo de las revistas también siguió de cerca estas publicaciones y comenzó a seguir la evolución del suceso. Met Ramazan Demer hizo una segunda declaración, afirmando que iban a hacer todo lo posible para encontrar el collar perdido y que creen que van a encontrar la ubicación del collar con la ayuda de los seguidores. Tras los acontecimientos, el collar fue encontrado inesperadamente. El collar olvidado en casa de Afra Saraolu apareció escondido detrás de un mueble. Met Ramazan Demer y Afra Saraolu vivieron momentos emotivos cuando encontraron el collar perdido. Con lágrimas de alegría, se alegraron de volver a encontrar la preciosa joya perdida. Con la reaparición del collar perdido, la relación de Met Ramazan Demer y Afra Saraolu tomó un nuevo aliento. La reaparición de la preciosa joya reforzó el vínculo entre ambos. El mundo de las revistas sigue con curiosidad los detalles del incidente con el redescubrimiento del collar perdido. La relación del dúo sigue siendo un tema que está en el punto de mira de los medios de comunicación. Met Ramazan Demer y Afra Saraolu hicieron una declaración conjunta tras el hallazgo del collar perdido. Este suceso ha fortalecido aún más nuestra relación. Nos ha ayudado a comprender nuestro vínculo mutuo, dijeron. Queridos seguidores que tienen una opinión sobre este tema, escribir sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, como el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós. Adiós.